Ya pensé que el porvenir No salen de advertencias de un brinto al vacío Muchos años coopere y sigo estando solo Soy lo prohibido No aproveches ya el abandono total Ningún ser humano es ilegal Será mañana que vea el camino que me lleve a casa Será mañana que vea el camino que me lleve a casa Un accidente del destino me transformó en un odio Odio racial Frontera no te confundas No es una invasión, es el curso de los ríos No aproveches ya el abandono total Ningún ser humano es ilegal Será mañana que vea el camino que me lleve a casa Será mañana que vea el camino que me lleve a casa Será mañana que vea el camino que me lleve a casa Será mañana, que vea el camino, que alguien ve a casa Será mañana, que vea el camino, que alguien ve a casa Será mañana, que vea el camino, que alguien ve a casa Gracias por ver el video.